...al máximo hasta lograr el gol del empate. Ocho goles se han marcado, cuatro para cada equipo. Unido. El árbitro lo da por finalizado el partido con empate en el Luminoso. Veremos qué sucede en los 30 minutos de prórroga. ...vaya jugada podría ser peligrosa. De volea. ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subión. Ya se han adelantado en el marcador. Este podría ser el gol de la victoria, Manolo. Las piernas ya están cansadas y el partido no va a dar mucho más de sí. Al mover tanto el balón están burlando a toda la defensa. Y eso les ha permitido disfrutar de más espacios para sus centros. Esto no es tenis, aunque el servicio está en poder del equipo que gana por 5-4. ¡Cuidadito con eso! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. En pantalla vemos un recuento de los tiros a puerta. Dato interesante, Manolo, gana el equipo que menos ha tirado a puerta. No se ha dado por vencido y ahí tiene su premio. Oportunidad de oro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué definición, qué golazo! Te pregunto González, ¿hay partido? Sí, Manolo, hay partido y todavía puede haber título, pero necesitan ganar, no les vale el empate. Ojalá pudiera decir que me extraña que hayan casado otro chicharrito, pero Paco es que no puedo. Hoy no está a su nivel habitual, Manolo, le falta seguridad bajo los palos. Espero que se tranquilice un poco, poquito, y más que nada por el bien de su equipo. Pocos porteros son capaces de parar disparos como ese. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! Final de los primeros 15 minutos. Un descanso. Un descanso.